Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de mejora tu padel vamos con un tutorial de remate por tres llevo tiempo preparándolo pero porque realmente quería conocer cuáles son esas inquietudes que tenéis en ocasiones a mí me cuesta ponerme en tu piel que están mirando estos tutoriales y me interesaba mucho saber que necesitáis vale he sacado a seis cosas que suceden seis consejos que creo que os pueden ayudar por menos a muchos estos han sido los más importantes como me han quedado más en la recámara este es el tutorial número uno vamos con ellos y me vais contando cuál os ha ayudado más bien el primero de ellos le pego la pelota con todo mi alma y no consigo que la bola salga por tres metros vale a ver esto es uno de los principales problemas que tenéis a la hora del remate por tres soy muy pesado pero el remate por tres es un golpe de timing y de técnica si le pegáis muy fuerte suceden dos cosas la primera de ellas la pelota se aplasta sobre la sobre la moqueta y no salta vale lo segundo que pasa es que en algún momento nos ponemos tan rígidos que destrozamos la técnica lo que hacemos con una buena técnica es pasar toda la energía que va en una cadena que acaba en la puntita final de la parte vale es decir si nosotros conseguimos trasladar todas estas palancas toda esa suma de las palancas en esta cadena conseguiremos hacer con una buena técnica un montón de energía en el momento en el que nos pongamos tensos una de esas palancas se queda rígida y entonces perdemos toda esa inercia que estábamos generando imaginaos ahora mismo un látigo cuando vosotros lo agitáis ese látigo genera una fuerza de locos a la puntita pero imaginaos hacer la misma fuerza con un palo con una vara vale pues lógicamente la puntita no se va a mover tan rápido lo que estamos intentando con el remate por tres fijaos que cuando el jugador se queda atrás a tapar la pelota la pelota no viene fuerte veis jugadores tapando remates por tres de manera muy muy sencilla lo único que queremos con el remate es que levante por tanto si le queráis si queréis sacar la pelota por tres no os centréis en pegarle fuerte centraos en el timing centrados en el efecto pero es que si os queda cerca de la red ni siquiera necesitas efectos solo necesitas que voten el sitio adecuado que es el siguiente tip entonces punto número uno como os decía intenta no pegarle con fuerza sino con timing punto número 2 sea inteligente si estás en invierno si la pelota está gastada no le pegues por tres si la moqueta es lenta porque tiene vais a ver que hay pistas que tienen muy poquita arena y se queda como pennazada si estoy jugando en pistas de las buenas de las que se juegan en central de las del césped mundo la pelota sale menos no le peguen por tres porque no va a salir vale entonces hay que ser inteligente y saber en qué momento le puedo pegar y en qué momento no le puedo pegar punto número 2 no le pegó la pelota bien le pegó a la pelota baja tiene mucha relación con el punto anterior cuando viene la pelota en el aire y cuando trabajo con vosotros y os tiro unas cestas el jugador que tiene inseguridad y que le aquí de sacar por tres o cuando vais a pegarle en un momento importante y dices ahora es cuando le tengo de sacar por tres hace tanta fuerza tanta energía tensa tanto los músculos que realmente cuando quiere salir al contacto de la pelota llega tarde porque hay tanta tensión que no consigue encontrar el timing correcto si en lugar de pegarle al 99% de vuestra fuerza al 90% bajáis a 75 os vais a dar cuenta de que el golpe es más efectivo de hecho ahora pensar y ser realistas cuántas bandejas que habéis hecho en alguna ocasión a pared de fondo no se han levantado como a dos metros de altura y os ha venido después una salida de paredes hay bandejas que os levantan un montón y sin embargo hay remates que sí que corre mucho la pelota adelante pero no levantan nada y en este caso es este el motivo si el punto de contacto es bajo la pelota no va a salir por tres solo hay una excepción para todos aquellos que tengáis muy buena técnica se hayan realmente muy aventajados y coger la pelota baja pero detrás de la cabeza habréis visto jugadores que le pegan con mucho efecto san yo no sé si fue en el 13 o en el 14 gana gana el máster de madrid en master final de gana pegándole en el lado de maxi no os puedo poner esta jugada porque están protegidos por derechos de autor si no os la pondría y la bola levanta de locos y está ese el punto de contacto del bote es súper cerquita del cristal de pared de fondo pero él la coge muy detrás pero claro él le pega con muchísimo efecto no todos vamos a tener la fuerza y el timing en la muñeca para conseguir darle ese efecto por tanto yo os diría que el punto de contacto para el 60 por ciento de los humanos que juegan al padel porque no van a ser profesionales para la gran mayoría de vosotros empezar tomándolo punto de contacto arriba altito y utilizar la muñeca para orientar la pelota contra el suelo con ese golpe vais a conseguir mucho mejor rendimiento que intentar pegarle con el efecto listado dejando caer mucho la pelota en según qué circunstancias vale a partir de ahí y como base empezaremos a tirar hacia otros golpes ya con efecto listado pero empezar por aquí empezar con el planito cerquita de la red y punto de contacto bien arriba tip número 3 no encuentro el lugar en la pared de fondo para que la pelota salga vamos a ver aquí os voy a localizar el punto de contacto de varios remates ya los estáis viendo de varios remates por tres y este es el punto en el que bota sobre la pared de fondo cuál es el problema no es que no lo encontréis yo creo que más o menos todo el mundo lo sabe el problema es atizarle a la pelota fuerte y con efecto y encima mandarla para allá entonces punto número uno que el primer consejo que te doy para poder orientar bien la pelota es que te pongas bien de lado que enseñes la espalda realmente al campo no te pongas de frente intentando encontrar una posición cómoda para golpear la pelota porque no va a coger efecto y el punto número dos que quizá es el más importante de todos yo os recomendaría vosotros queréis poner la pelota en la pared de fondo obviamente es ahí donde estáis mirando y tratando de apuntar pero está mucho más lejos que si os ponéis una diana en el suelo así que el truquito el truquito que os doy es que localicéis en el suelo cuál es el sitio al que queréis golpear porque si vosotros en este cuadrado que tenéis delante le atizáis al sitio correcto la pelota ya por consiguiente va a ir a la zona de la pared de fondo que corresponde y saldrá solita entonces lo tengo comprobado vale cada vez que yo a mis jugadores no les pinto el cuadradito en la pared de fondo sino que se los pinto pero pinto ahí delante en el cuadrado la sacan en un porcentaje muchísimo más alto con muchísima más frecuencia probad esto es absolutamente matemático cada vez que empecéis a tirar la pelota en el suelo donde corresponde mirad estos son estas son las direcciones va a depender un poquito perdón estas son las medidas depende de la dirección si estáis más angulados el cuadradito se mueve un poquito más hacia la izquierda y si estáis más desde el centro se mueve un poquito menos pero probadlo y después de probar de probarlo me lo dejáis aquí en los comentarios aunque lo hayáis hecho una semana después volver a este vídeo y me lo dejáis en los comentarios que me interesa saberlo debe votar lejos o cerca del cristal vale vamos a ver como decía si eres pro si le pegas con mucho efecto y le pegas desde bien atrás la pelota irremediablemente tiene que votar cerca del cristal pero lo que yo no sé no te conozco no sé el nivel que tienes si eres un jugador de iniciación si es principiante empieza pegándole muy cerquita de la red y cerquita de la red lo que le digo a los jugadores que están empezando a hacer este golpe y empiezo a entrenar lo que yo les digo es vamos a ver si tú le pegas contra el suelo y la pelota como que va a salir por cuatro pero pegan la reja de cuatro metros la reja de arriba si la pelota pega y en muchas opciones de que aún así peguéis también se salga por lo tanto si yo tuviese que equivocarme yo preferiría equivocarme que la pelota pegue siempre la reja de cuatro metros aunque alguna se quede dentro pero queda fea a equivocarme que la pelota rebote bote en el suelo demasiado profunda y salga a una altura que realmente me venga un contragolpe entonces yo os diría que si eres y principiante remates por tres solo cuando está suficientemente cerca de la red que si el principiante intentes hacer votar la pelota cerquita cerquita de la red vale parecido a lo que sería un remate por cuatro parecido vale os pongo esta imagen mental para que la tengáis parecido a un remate por cuatro y poquito a poquito según vais teniendo un poquito más de nivel que ahora seguiremos hablando en este tutorial empecéis a utilizar el efecto listado dejándose la pelota un poquito más en el caso de los diestros cerquita de la proyección del hombro izquierdo en el caso de los zurdos que siempre os quejáis que no hago tutoriales para vosotros aquí tenéis a mis jugadores jugando como zurdos cerquita del hombro derecho bien poquito a poco según vais siendo mejores jugadores según vais teniendo buena técnica sabéis cambiar la empuñadura saber darle buen efecto podéis golpear la pelota arqueando si flexionando bien las piernas en ese caso ya podemos empezar a hacer votar la pelota cerquita de la pared de fondo porque porque al estar tan atrás no podemos picarla entre comillas picarla porque no hay ángulo suficiente entonces la única manera cuando nos tiran el globo muy pasado de que la bola salga es que coja para la bola y para eso tiene que votar cerquita del cristal pero ya os digo esto que lo veis muy fácil cuando vais a ver un cuerpo al turco veis a jugadores con buena técnica porque vienen del tenis y saben sacar listado de buena técnica parece sumamente sencillo y da la impresión de que no hacen ningún esfuerzo pero os aseguro que es muy difícil y tienes que tener muchísima aceleración en la muñeca para cerrar rápidamente y que la bola caiga entonces no que nos lleve a engaño vale empezad como os digo por la parte sencilla y sólo aquellos que realmente podéis hacer un cambio de empuñadura podéis realmente girar la muñeca y arquearos para que la bola coja ese efecto listado aquellos de vosotros sí que vais a poder hacer que la bola rebote cerca del cristal y después salte para los demás la pelota saldrá plana siguiente punto intento darle efecto a la pelota y la pelota me sale cortada no me sale listada bien esto sucede por dos cosas la primera de ellas y la más importante empiezo por la más importante no me colocó como corresponde cuando viene la bola es difícil a veces cuando viene la pelota elegir el sitio donde me tengo que colocar si estás jugando outdoor porque se mueve con el viento y a veces aunque estoy jugando indoor porque exactamente tienes que tener muy buen timing y muy buena lectura de la pelota para pararte exactamente donde corresponde es deciros si la pelota os queda de la cabeza hacia el lado de vuestro brazo ejecutor diestros a la derecha zurdos a la izquierda la la pelota la vamos a golpear con efecto plano o cortado segundo punto importante en ese caso la palanca es decir la manera en la que yo torsionó será de izquierda a derecha una rotación en ese caso la pelota va a salir cortada para que la bola realmente salga con efecto listado vale para que le podamos pegar ese kick con la muñeca para que salte la pelota la dejamos la debemos dejar tirando hacia la proyección del hombro contrario al brazo ejecutor diestros el izquierdo zurdos el derecho en ese caso vamos a poder trabajar de dentro hacia afuera pronando la muñeca en el momento justo para que la pelota salga con efecto listado y podamos cerrar la cara de la pala que se abre y después se cierra de manera que salga con efecto esto que estáis viendo aquí veis a kale que está haciendo este golpe parece súper sencillo pero realmente requieren mucha fuerza en la muñeca y en el antebrazo para poder cerrarla a tiempo y que la pelota no vaya directamente al cristal la bola coge efecto y después cae también la verdad que este tío mide casi de dos metros en cualquier caso veréis a otros jugadores aquí os dejo a iván iván mide cerca del 1,70 a ir rasparito y también la saca por tres las amor tres porque le pega con efecto vale entonces es importante localizar el punto de contacto para trabajar de dentro a fuera vale de abajo hacia arriba de dentro a fuera del cuerpo para darle ese efecto listado que va a hacer cuando toque el cristal salte ya os digo la pelota el remate por tres no es un golpe fuerte es un golpe que simplemente coge altura suficiente como para salir fuera de por encima saltando por encima de la bahía tres metros hay jugadores que además de que la bola salta le pegan fuerte pero no es estrictamente necesario es necesario cambiar la empuñadura para sacar la pelota por tres a ver deciros no es necesario pero sí interesante quiero que os vayáis aquí es un tutorial que os hice ya del remate por tres un poquito más largo y lo hicimos con lucas campañolo y quiero que veáis a lucas lucas coge una empuñadura este de revés para golpear la pelota para el remate por tres entonces después de ir volvéis aquí entiendo que habéis vuelto para el remate por tres remate por tres no es necesario pero sí ayuda mucho ayuda muchísimo y de hecho la mayoría de los jugadores lo que hacen es que sueltan la pala es decir dejan la pala agarrada con tres deditos y cogen una empuñadura este de revés lo mismo para el que no sepa cómo se cogen la empuñadura de este revés te vas aquí que es un tutorial sobre cómo coger las empuñaduras y después ya te vuelves para acá y seguimos que conseguimos con esta empuñadura con la empuñadura de este revés conseguimos darle más efecto a la bola conseguimos que la cara de la pelá se cierre cuando me dejo la bola viene atrás que es lo más difícil de todos dejarme la pelota aquí atrás arquear la espalda doblar las rodillas y después cerrar la mano para que la pelota no se vaya directa a la pista 8 del club sin bajar que lo que estamos buscando entonces ese cambio de empuñadura nos da mayor inercia y nos permite orientar la cara de la pala como corresponde por tanto obviamente no todos los jugadores van a estar preparados para esto es el motivo por el que tener un buen entrenador que te diga ahora es el momento de ir por este tipo y ahora es el momento de ir por este otro tipo es importante yo no como siempre digo no os he visto jugar pues intento dar los consejos de manera más o menos te intento dar los consejos de manera más o menos genérica para que tengas las pautas pero obviamente si tienes a tu entrenador alguien de confianza te va a poder decir mira pues ahora esta es como para hacer dos tres sesiones con este tip antes de pasar al siguiente porque realmente se nota cuando vas paso a paso realmente vas mejorando y el cambio de empuñadura es algo que se nota muchísimo te recomiendo que lo pruebes ya que intentes trabajar cerrando bien la mano y vas a notar que la pelota no va más fuerte simplemente salta más que es lo que estamos buscando cuando hacemos el remate por tres así que lo siguiente que tienes que hacer es si no estás suscrito a este canal suscribirte vale y por supuesto seguir con el curso de juego aéreo que os dejo aquí los siguientes capítulos y que espero que os sirvan nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo